José Antonio Canales Rivera ha sido protagonista de una grave bronca en plenos carnavales de Cádiz. El actual colaborador de Sálvame, al parecer, no habría soportado que le faltaran el respeto a su madre, Teresa Rivera, y se encaró al culpable de tales palabras. Fuera de sí, en las imágenes que ha ofrecido el propio programa, se dirige a recriminarle lo que ha hecho y varias personas intentan, sin éxito, separarlos. Por estos hechos ya estaría interpuesta la denuncia y próximamente tendrá que hacer frente a dicho proceso judicial. La tarde de fiesta se tornó complicada con este enfrentamiento y no había manera de frenarlo. Ni la propia madre de él, presente allí, por más que le insistía una y otra vez en que se fueran lograba calmar del todo los ánimos. Por tu padre vámonos ya, eran las palabras que se oían insistentemente de su parte entre todo el lío. Un testigo de este tenso momento relataba cómo todo estalló, llovía uno queriendo pegar al otro. Acompañado por su hermano y su madre, a la salida de un bar se liaron a pegarse. Los gritos alertaron a los presentes, que llamaron a la Policía Nacional y mediaron en el asunto. Canales Rivera ha reconocido en Sálvame en alguna ocasión que él siempre ha evitado este tipo de enfrentamientos. El hecho de evitarlo le facilita las cosas en este tipo de situaciones porque tengo una parte fea que no me gustan ni a mí.